¡Hola, Chiche! ¡Buen día! Bueno, seguimos en este programa de mierda. 10 y 34 de la mañana en Torreburg. Chiche, discúlpame, tenemos un living plagado de gente importante, todos dando su opinión. ¿Qué es lo que te parece mal? No, no, yo pondría de las chicas y los sacaría a ustedes, digamos. Ah, está bien. ¿Estás a favor de las cirugías, Chiche? Totalmente a favor. ¿Vos sabés que yo me hice... ¿Qué te hiciste? Me hice... Mirá, ahí ves la foto, cómo estoy. Estás divino. Me hice un estirado. Atrás, si me ves la espalda, tengo como un cierre. Tengo acumulado todo eso. Chiche, ¿te gusta cómo le quedaron las lolas a Charlotte? Me parece que esta chica se va a caer para adelante. Demasiado peso para una columnita tan frágil como la de Charlotte. Yo le tocaría las tetas para ver. Sí, para ver, a vos te gusta. Una cosa es la teta dura, tipo taza, y otra la que es más pesadista, tiene más caída. De las chicas que están acá, Jele Paneo, Vanessa Carbone y Pamela Pombo. ¿Algunas has tocado con la lapicera, la colita, las tetitas, todo? Con la Pombo hemos compartido una temporada en Carlos Paz con Coco Chili. Y he podido tantear en vivo lo que es eso, un infierno. Un infierno. Vanessa no y ayer en Dambos.